Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. A esta hora se realiza audiencia en donde se define caducidad del proyecto de Nabelena. Recordemos que este proyecto está por 2.5 billones de pesos y con este proyecto se pretende recuperar la navegabilidad del río Magdalena. A esta hora se postula un banco norteamericano para poder salvar el proyecto que beneficiaría a Barranca Bermeja y al Magdalena Medio. En otras noticias hablaremos hoy en esta emisión de la denuncia que hace una madre de familia quien asegura que su hijo fue golpeado en horas de la noche de este lunes por parte de miembros de la Policía Nacional en un operativo realizado en el barrio Las Playas y que posteriormente la golpiza se da al interior de la estación del muelle. Estas y otras informaciones serán trabajadas hoy en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Enlace Noticias visitó este martes las obras de remodelación del parque infantil y aprovechó para consultar la opinión ciudadana sobre estos trabajos. Unos aseguran que son gastos innecesarios, otros que se debe esperar la obra terminada para conocer sus bondades. Desconocidos asaltaron ayer en hora de la tarde un punto de una empresa de telefonía móvil ubicada en la avenida del ferrocarril. Dos millones de pesos se llevaron hombres armados que intimidaron a los dependientes del lugar. En esta emisión conozca hechos que denuncia la comunidad a través de la lente del reportero ciudadano. Se busca con estas denuncias formar cultura ciudadana en el puerto petrolero. En los deportes el torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras poco a poco va tomando forma. Por la fecha 17 todos pies derrotó a Chicó y Real Sociedad triunfó 6-4 frente a los ovnis. El fin de semana se retomará la jornada en este escenario deportivo. Bien la mira. Músicos y artistas barranqueños noche tras noche muestran lo mejor de su talento en escenario hotelero de China. Orquesta en la maquinaria es sensación en el país oriental. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. En la hace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En rueda de prensa cumplida hoy, la Policía Nacional reveló la captura de alias Patico, quien era buscado junto a alias Marihuana. Este último aún no ha sido capturado. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene más detalles de este resultado. Neila, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues las autoridades en el día de ayer habían anunciado que estaban tras la búsqueda de alias Marihuana y alias Patico. Pues hoy, 24 horas después de la captura de Tico, se produce la de Patico por parte de la Policía Nacional en un sector de la Comuna 3 de Barranca Bermeja. El mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, nos cuenta detalles de la captura mayor. Buenas tardes. Bienvenido a las noticias y qué podemos decir de este procedimiento judicial. Bueno, buenas tardes. Continuamos contribuyendo a la seguridad ciudadana en el municipio de Barranca Bermeja. Habíamos anunciado una serie de capturas. Estamos dando hoy esa parte de tranquilidad a la ciudadanía. Hoy tenemos ya la presentación de alias Patico, quien estaba delinquiendo en la Comuna 3 y Comuna 5 mediante la intimidación a los ciudadanos en estos lugares. Lograba quedar impune ante las múltiples fechorías que cometía este sujeto en esta localidad. Contra él, pues, pesan unos antecedentes judiciales, unas órdenes de captura. Estaba también por fuga de presos, concierto para delinquir, entre otros. Estamos ya tras la pista del tercero, que sería alias Marihuana, y tras la búsqueda también de Ochoa. Todos estos delincuentes van a ser presentados ante la ciudadanía a su debido tiempo y es lo que esperamos, llevarlos muy pronto a recaudo judicial para así continuar con la seguridad y convivencia ciudadana en Barranca Bermeja. ¿Sería Patico Mayor el presunto responsable de la balacera registrada hace aproximadamente un mes en el barrio Las Torres? Algunos indicios nos aportan a que este sujeto sería uno de los que había proporcionado y patrocinado ese hecho ese día ante la llegada de la policía. Hubo un intercambio de disparos con este sujeto y finalmente logró fugarse ese día. Desde hacía aproximadamente un mes estábamos tras la pista de este sujeto, quien pues ya teníamos conocimiento y con la colaboración de la ciudadanía logramos hoy dar esa parte de tranquilidad. Mayor Alejandro Torres, Comandante de la Estación de Policía Barranca Bermeja, gracias por haber estado con nosotros y pues es la información que se genera desde el Comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Continúen ustedes con más enlaces de noticias. Muy buenas tardes. Gracias Neila, muy buenas tardes para usted y mucha atención que hoy en hacia las 5 de la madrugada se registró un deslizamiento de tierra en la vereda Los Chorros del municipio de Cantagallo. Cuatro personas se encuentran desaparecidas y al parecer serían según las autoridades miembros de una misma familia. Si tuvimos noticias que esta madrugada en jurisdicción de la vereda Los Chorros del municipio de Cantagallo se produjo un deslizamiento de tierra el cual afectó a seis familias. La comunidad nos informa que en estos momentos están ubicando o están desaparecidas cuatro personas que están intentando ubicarlas dentro de lo que se produjo desde el deslizamiento. Es válido decir y aclarar que desde Yondó sale una Comisión de la Defensa Civil que está acercándose hasta el sitio. Es algo distante, son tres horas por tierra en vehículo hasta llegar al sitio San Francisco. A partir de San Francisco a través del río Cimitarra se sube unos 40 minutos, 50 minutos hasta llegar a la vereda Los Chorros que queda en el sector de Altamar, jurisdicción de Cantagallo. ¿Las cuatro personas son de una misma familia o integrarían varias familias? Sí, parece ser que son de una misma familia. Como le digo, esta información es sin confirmar, es lo que nos está aportando la ciudadanía ya, mientras Defensa Civil nos logra confirmar los datos puntuales. En otras noticias, como abuso de autoridad calificó una madre la forma como según ella fue golpeado su hijo menor de edad por parte de agentes de la policía. Al menor le fue hallado un cuchillo al momento de la captura. Muy temprano este martes, esta madre llegó a las instalaciones de Enlace Televisión a denunciar un presunto abuso de autoridad por parte de agentes de la policía que adelantaban patrullaje en la comuna 1, sector del río. Me dejaron las costillas todas golpeadas, no podía respirar. Yo me dirigía hacia allá, hacia la estación y todos se burlaban de mí. Cuando yo les hablaba me ignoraron. Entonces quise venir acá para que se dieran de cuenta porque de verdad que me parece una injusticia que ellos por tener un uniforme no tienen derecho de coger a una persona y golpearla. El joven herido tiene 16 años de edad y llegó a esta ciudad procedente de Bucaramanga hace unas semanas. Con dos sobrinos más, estaban por ahí por las playas caminando y en eso ellos llegaron, le hicieron cinco tiros incluso, hicieron cinco tiros. Pues mi hijo se asustó y salió corriendo. Él acá no conoce. Mis sobrinos se fueron para el barrio y él corrió, no sabía hacia dónde se dirigía y ahí fue donde ellos lo persiguieron y lo agarraron. La madre del menor sostiene que los golpes recibidos por él le impiden respirar de forma normal. Cuando yo me acerqué habían unos ocho, ocho policías allí. Incluso mi hijo había una persona vestida de civil y él dijo, mire mamá, ese señor que está ahí se reía y decía de él le más duro. Entonces yo les hablaba y ellos me ignoraban y cada uno fue como diéndose y yo les decía, pero es que nadie me va a poner la cara. Al momento de los hechos, el menor portaba un arma blanca, pero su progenitora asegura que lo hacía para la defensa propia ya que había sido agredido anteriormente por desconocidos. Precisamente por este caso, enlace noticias, consultó a la policía del Magdalena Medio, quienes se negaron a entregar declaraciones por esta denuncia, argumentando que desconocen el caso. Extraoficialmente aseguraron que no conocen de una denuncia formal por parte de estos padres de familia para su hijo menor de edad. En otras noticias, con la captura de alias Alexis y el Gordo, la Policía Nacional desarticuló la banda de los comuneros que delinquían la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Un menor de 17 años de edad fue aprendido en el procedimiento judicial que se realizó en el barrio Los Corales. Y tres imputaciones más que se realizan en centro carcelario. Esto dentro de una actividad de policía judicial liderada por la Fiscalía General de la Nación y desarrollada, materializada estas órdenes de captura aquí en Barranca Bermeja. Individuos dedicados al hurto en diferentes modalidades, entre esas el pleteo y el hurto a comercio. Esto nos da un voto de tranquilidad a la comunidad y aquí es válido reconocer la participación activa de la comunidad en temas de suministro de información que permitió recaudar el suficiente caudal probatorio para que hoy el fiscal se haya pronunciado con la expedición de las órdenes de captura y que esperamos pues continuar con esta misma calidad de información que nos están aportando para poder darle estos resultados a la comunidad. ¿Quiénes son estos capturados? Son individuos de aquí de Barranca Bermeja que en el año anterior realizaron varios fleteos específicamente aquí en Barranca Bermeja y hurto a comercio. Por cada uno de estos eventos que fueron reportados dentro de denuncias formales y con información puntual de los ciudadanos se logró individualizar, identificar a estos individuos y hoy tenemos unas medidas como órdenes de captura que se están haciendo efectivas gracias a esa información oportuna. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Enlace noticias, visitó este martes las obras de remodelación del parque infantil y aprovechó para consultar la opinión ciudadana sobre estos trabajos. Algunos aseguraron que son gastos innecesarios, otros que se debe esperar la obra terminada para conocer sus bondades. Enlace noticias, visitó este martes las obras del parque infantil, obras que demandan además de los 7 mil millones de pesos iniciales, 2 mil millones de pesos adicionales para su terminación en el mes de diciembre. El equipo periodístico consultó la opinión de algunos ciudadanos sobre el avance e importancia de estos trabajos. Bueno, las obras en Barranca Bermeja hay que ejecutar obras para el beneficio de todo Barranca Bermeja y todo el pueblo de Barranca Bermeja, pero hay un gran pero en Barranca Bermeja hoy en día hay mucha miseria, mucha pobreza en Barranca Bermeja y miremos casi 8 mil, más de 8 mil millones de pesos construidos aquí en todas estas obras a nivel de Barranca Bermeja como hay en otras partes que valen más plata y hoy en día hay mucha gente muriéndose de hambre en la miseria, miren lo que hacen los políticos. Hay quienes opinan que debe dársele la oportunidad a los contratistas para que terminen esta obra y conocer así la importancia de la misma. Pues la obra por una parte está quedando bien, lo que pasa es que eso destruir, para después construir esos berracos, eso como usted tiene una casa y la barata para después construir, ahí creo que ahí tiene que sacar el buen billete, porque eso no se va a hacer ahí con tripas de cucarachas, hay que, con cualquier pesito no se hace eso, usted sabe cuántos millones se han gastado ahí, ya van y que 12 mil millones de pesos, y todavía faltan otros 12, porque es que eso no va a creer que, eso come plata a la obra de Manu. Bueno, estas obras están un poco demoradas, con el favor de Dios van a decir las terminan a final de este año o a principios del 2017, porque están un poco demoradas, dicen que falta un poco de presupuesto, pero yo creo que ya el alcalde cedió y va a dar el dinero para que terminen las obras lo más pronto posible. Estas obras del Parque Infantil se adelantan con recursos de endeudamiento obtenido por parte de la pasada Administración Municipal en Cabeza del Quindavit, Bueno Altaona. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región, estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com, visítenos. Internet es social y Chrome también, Facebook, Twitter e Instagram, tienen más de Chrome para ustedes, síganlos y conozcan más de su odontología especializada, www.chrome.com.com. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información a enlace de noticias. Internet es social y nosotros también, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada, visita chrome.com.co. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica, seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos, conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Aprovecha el 15% de descuento en la pijamada más por menos, este martes 30 de agosto a partir de las 6 de la tarde, sí, 15% de descuento en todo el almacén. Pijamada más por menos. Más, 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 más por menos. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat, educamos para la excelencia. Instrucciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motos. Gran Cambiatón Suzuki. Del 20 al 31 de agosto. Cualquier moto de cualquier marca puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. Todos a estrenar moto con la Cambiatón Suzuki. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165. Barrio Los Pinos. Barranca Bermeja. Los esperamos. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Busca trabajo. La agencia Fundescena de la red del Ministerio de Trabajo. Invita a trabajadores, empresas y empresarios a inscribirse en la página www.fundescena.com. Más y mejores oportunidades de trabajo. Continuamos con más información en Enlace Noticias. A esta hora se cumple audiencia que define la caducidad o no del contrato que tiene Nabelena por 2.5 billones de pesos para la recuperación del río Magdalena. Goldman Sachs, un banco norteamericano, es la alternativa que se ha presentado por Nabelena a Cor Magdalena para salvar este proyecto. Goldman Sachs, un banco de los Estados Unidos, respalda el cierre financiero del contrato de asociación público-privada APP para la recuperación del río Magdalena. Esta es la alternativa que Nabelena presenta este martes ante Cor Magdalena para salvar el proyecto que tiene un costo de 2.5 billones de pesos. Se requieren 575 mil millones de pesos para el cierre financiero por parte de Nabelena, en cumplimiento que le ha valido hasta ahora una multa de más de 600 millones de pesos. Nabelena afronta dificultades financieras debido a que su socio Odebrecht presenta problemas de corrupción en Brasil, donde está su casa matriz. Debido a que este proyecto es una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional para impulsar el multimodalismo en Colombia, se le dio la opción a Nabelena de que aportara el documento que certificara que una entidad como el banco Goldman Sachs respalda este cierre. La reunión para esta audiencia se cumple en la sede de Cor Magdalena en la ciudad de Bogotá y es presidida por el asesor jurídico de la entidad José Luis Valencia, delegado por el director de Cor Magdalena Luis Álvaro Mendoza Maceo, quien renunció a su cargo quizás motivado por estos hechos. Y conozca en la sección de reporteros ciudadanos los hechos que denuncia nuestra comunidad a través de su lente. Se busca con estas denuncias formar cultura ciudadana en nuestro puerto petrolero. Nuestro reportero ciudadano comienza con esta denuncia de los vecinos del barrio La Nueva Esperanza en la Comuna 5, que están cansados de los malos olores que emanan de esta vivienda que al parecer recolecta residuos y chatarra. Este lugar se ha convertido en un completo ambiente desasiado y esperan visita de las autoridades competentes en el sector. Debido a que pasan animales roedores, malos olores nos están afectando, los días que llueve eso se vuelve ni para qué les cuento. Y nosotros lo que queremos es a través de la Secretaría de Medio Ambiente es que vengan y le pongan o den solución a esa problemática que estamos viviendo en el barrio La Nueva Esperanza. Ya varias veces hemos denunciado este caso y ya varias veces hemos hablado con la Secretaría de Medio Ambiente. Pasamos ahora al barrio El Palmar. Sobre plena autopista que conduce de Barranca Bermeca a Bucaramanga, se observa en esta fotografía cómo el propietario de este vehículo ocupa parte de la vía para parquear esta buceta. Residentes solicitan el respeto al espacio público y más en un carreteable tan transitado como este. De otra parte, la comunidad del barrio Marsella se queja por el abandono de esta planta de tratamiento que afirman se encuentra en total abandono y que desde hace varios meses viene ocasionando problemas a viviendas que las circundan. Aseguran que los olores de la materia fecal son insoportables. Habitantes solicitan la presencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeca para que atienda la problemática. Con respecto a los trabajos que se adelantan en la cancha del barrio El Campín en la Comuna 7, habitantes en reiteradas ocasiones se quejan por las obras que allí se ejecutan. Esto afirman y esperan gestión del gobierno para aquilizar el proyecto del escenario deportivo. En vez de echar una tierra buena para poder jugar, lo que echaron fue aquí puro barro y cuando llueve esto se emposa y esto queda un barrial. Aquí les mando las imágenes para que nos hagan el favor, publiquen estas imágenes y hablen sobre esto. O vengan hasta aquí, hablen con la comunidad o con el presidente de la Junta. En cuanto a los rufinos, ciudadanos siguen omitiendo las señales de tránsito. Es evidente esta de prohibido parquear de la que el conductor de este vehículo no se percata y deja su vehículo en el lugar. Imprudencia captada en el semáforo del sector del 1. Y a esta se suma otra más, la de este motociclista que transporta por toda la carrera 28 a tres niños como pasajeros, dos de ellos sin los respectivos elementos de seguridad como el casco. reporteros ciudadanos que siguen haciendo llegar sus quecas, denuncias y problemáticas a través del WhatsApp de Enlace Televisión. Y el proyecto Ruta del Sol informó en comunicado de prensa la reducción del 34% en la accidentalidad con víctimas fatales en el sector 2. Se implementan diferentes actividades para seguir promoviendo la cultura vial. Zonas de descanso y las pistas de pericia para los conductores, además de una cátedra denominada como enrutados con la movilidad segura, son algunas de las estrategias implementadas y que promueve la concesionaria para garantizar la seguridad vial y buenos comportamientos en el volante tanto de motocicletas como vehículos. En un 34% han disminuido los índices de accidentalidad sobre el sector 2, donde se ejecuta este proyecto vial en el país y que atraviesa esta región del Magdalena Medio. De acuerdo a cifras reveladas en comunicado de prensa, desde el 2011, por medio de las campañas seguras se han beneficiado por lo menos 119.000 usuarios de la vía y cerca de 20.400 peatones. A los procesos de formación se suman los mantenimientos en los ejes viales como parcheos, drenajes, señalización horizontal y vertical, entre otras labores que se ejecutan para que las carreteras estén en óptimas condiciones. La alianza de esas dos estrategias, mantenimiento y campañas, han permitido establecer que entre enero y junio se reduzcan significativamente las cifras de accidente en comparación con el 2015. El microsueño se identificó como la principal causa de este flagelo en las vías por donde atraviesa la concesionaria. Y desconocidos se llevaron más de 2 millones de pesos del punto de Movistar ubicados en la avenida del ferrocarril con carrera 16. Es la segunda vez que este establecimiento es objeto de un asalto por parte de delincuentes. No paran los robos en la ciudad, tal y como ha ocurrido la tarde este lunes en un punto de telefonía móvil en la avenida del ferrocarril. A eso de las 4 y la tarde, luego de reducir la impotencia a los administradores de este punto, desconocidos se llevaron importante suma de dinero. Al lugar llegaron agentes del CTI y uniformados de la Policía Nacional para dar inicio a las investigaciones de rigor. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Llega el cuadrante al lugar y se da la captura. Es dejado a disposición por acto sexual abusivo de un niño menor de 14 años. Esta persona presentaba antecedentes judiciales por hechos similares. Es a tener especial cuidado con sus niños, niñas y adolescentes. Hemos insistido en que los principales victimarios pueden llegar a ser las personas que se encuentran cerca, incluso el núcleo familiar. Estábamos tras la pista de esta persona teniendo en cuenta a unos delincuentes que tenemos en algunas de las zonas, especialmente en el Barranca, el 22 de marzo. El modus operandi de estos sujetos es intimidar, haciéndose pasar por algunos grupos bajo esa franquicia. Intimidan la gente, cobran extorsiones. Ese árbol, la raíz de ese árbol, que ya estaba seco, se me cayó encima de mi casita y mire cómo me la volvió. Afortunadamente no hubieron pérdida humana y gracias a Dios, pues, agradecemos también a Enlace Televisión por estar aquí presente. Fue la única día que nos pudo colaborar. Momento de hacer una pausa y al regresar, información deportiva en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com. ¡Electrofer, ilumina tu vida! ¡Electrofer, es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofer, ilumina tu vida! Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar esos proyectos que él siempre ha querido. En Cremia Portes con Ultrasan, lo vamos a apoyar. Con Ultrasan. Multiactiva. Vigilar a su personalidad. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño, de verdad, no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre. 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro. Y Club Infantas. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Caldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. Y cotice ahora. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Viva la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Luminando a Santander. IPS Salud y Bienestar. 5 años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Aprovecha el 15% de descuento en la Pijamada Más por Menos. Este martes 30 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Sí, 15% de descuento en todo el almacén. Pijamada Más por Menos. Más, más, más. Más por menos. 12 del mediodía, 30 minutos y continuamos con información deportiva. El torneo de minifútbol del barrio Aguasclaras poco a poco va tomando forma. Por la fecha 17, Todo Pies derrotó a Chicó y Real Sociedad triunfó 6-4 frente a los OVNIs. El fin de semana se retomará la jornada en este escenario deportivo. Con cinco anotaciones de las seis con las que le ganó Real Sociedad a OVNIs, fueron impuestas por el goleador del torneo Iván Arroyo, quien ya sumó 38 a su favor en lo corrido de esta justa que ya avanza en su etapa final. Estamos en la decima séptima fecha y nos quedarían cuatro fechas por grupo para así darle terminación a la primera ronda en el grupo 1 y a la primera ronda en el grupo 2. Clasifican 16 equipos por cada grupo para juntar 32 y nos vamos a una ronda de eliminatoria de un solo partido, o sea, muerte súbita. 40 equipos siguen en la lucha por los primeros puestos de los dos grupos del campeonato que en aproximadamente un mes y medio conocerá al ganador. Bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado aquí en el barrio Baclara porque es un campeonato bastante competitivo, bastante asequible. La gente nos acompaña aquí todos los fines de semana, gracias a Dios, y traen sus familias y son aquí un campeonato muy bien organizado. APFU mantiene hasta ahora el primer puesto en Valla Menos Vencida y ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones del grupo 2, mientras que Termo Galán se ubica de primero. Y ahorita que en este momento en el grupo 1, en el grupo 1 tenemos a Termo Galán, APFUMA que va de segundo, combo de Darwin tercero, Espagén, Las Américas, Aguas Claras, combo de Lugo, Inlatora, Campana, Galáctico y Hospital, así para inventar los 12 primeros equipos del campeonato. El sábado desde las 4 de la tarde y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche se jugará la fecha 18 de esta custa deportiva tradicional de la Comuna 2 de la ciudad. Y viajaron a la ciudad de Bucaramanga, a San Vicente de Chucurilla, Aratoca, la delegación barranqueña a fase departamental de los Juegos Súperate 2016. 329 deportistas del puerto petrolero nos representarán en estas gustas. Los primeros en partir fueron las selecciones de balonmano, voleibol y aquedres. Ganar el evento tenemos jugadores que han hecho el proceso conmigo desde hace ya 4 o 5 años, entonces la expectativa es ir a ganar con Alessander Durán. En la categoría de novatos también contamos con Calier, con Esteban Calier, que tenemos aspiraciones también de ganar en esas dos categorías, en la categoría de novatos y la categoría de avanzados. Cinco instituciones educativas viajaron a la fase departamental de los Juegos Súperate 2016 con el objetivo de lograr los mejores resultados para estar en la fase nacional de estas justas deportivas. Hay un equipo con ganas, con buen espíritu, muy positivo, y lo que queremos es responderle a lo que nos suma el INDERBA, a lo que nos suma el director ejecutivo del INDERBA, a un señor joven que cree en ellos, que quiere que las cosas las hagamos bien y que quiere que todos echemos para adelante de la mano, que eso es lo importante. En total, 329 deportistas del puerto petrolero ya están en tierras santandereanas como Bucaramanga, San Vicente de Chucurí y Aratoca para afrontar cada una de las competencias en otras disciplinas como fútbol y baloncesto. La perspectiva es ir a ganar, es buscar el triunfo a nivel departamental para luego proyectarse para el nacional. Llevamos un grupo de muchachos de las edades de entre los 12, 13, 14 años infantil, categoría con preparados física y técnicamente en el área del baloncesto. Y la idea es desempeñarse de acuerdo a como lo hemos preparado con la profesora Liliana, que es la que las entrena. 18 días, del 29 de agosto al 16 de septiembre, se desarrollará la fase departamental en seis municipios de Santander, entre ellos Barranca Bermeca. Su turno para ser sede de softball, béisbol y fútbol de salón será del 12 al 16 de septiembre próximo. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de la pausa y al regresar, información de En la Mira. Ya volvemos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Aprovecha el 15% de descuento en la Pijamada Más por Menos. Este martes 30 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Sí, 15% de descuento en todo el almacén. Pijamada Más por Menos. Más, 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 más por menos. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeca. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16.900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Acaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su cédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Vamos a lo ver. ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Continuamos con más información. Una de las noticias importantes, no solamente en Barranca Bermeja, sino también en nuestro país, tiene que ver con la discusión que se tiene ahora, la audiencia que en ese momento se tiene por la recuperación del contrato con Navelena y lo que tiene que ver con la recuperación del río Magdalena. Pues bien, Cor Magdalena, por medio de un comunicado de prensa que además expone en su página web, informa que el asociado Navelena, a fecha de este martes, 30 de agosto, no presentó la documentación que acredita el cierre financiero del proyecto de asociación pública. Presentó, tal como lo prevé el contrato, un plan y un cronograma definido para corregir el incumplimiento de dicho requisito, conforme a lo que se ha establecido, por lo cual la audiencia de citación que se realizaba en este momento a caducidad del mismo fue suspendida. En consecuencia a esta suspensión, la corporación, a través de su equipo supervisor del contrato, procederá a revisar la documentación entregada para determinar si ésta configura una solución definitiva financiera y si es suficiente para garantizar la viabilidad del proyecto en el largo plazo. La decisión final se conocerá cuando se reanude la audiencia de caducidad en fecha que se notificará posteriormente y que se espera que en la mayor brevedad posible se pueda dar a conocer. Dentro de la documentación recibida se encuentra la carta de intención de la banca de inversión norteamericana Goldman Sachs, expresando su interés de ejecutar el financiamiento del proyecto. Asimismo, se recibió carta de condiciones con detalles sobre las características previstas del financiamiento y un cronograma con los plazos y los avances hacia la consecución del cierre financiero en firme de Goldman Sachs, que es el banco norteamericano que respaldaría este proyecto de Nabelena, que recordemos está por 2.5 billones de pesos. Es la información importante que se da en las últimas horas en el contexto nacional y que hoy, por supuesto, también es noticia en Enlace Noticias. De esta manera le doy paso a Sara Narváez y a nuestra información de cultura y entretenimiento en la mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira. Les cuento que músicos y artistas barranqueños noche tras noche muestran lo mejor de su talento en escenarios hoteleros de China. La orquesta, la maquinaria es la sensación en el país oriental. Muy contentos se ven a los barranqueños quienes con maquinaria orquesta están viviendo una experiencia musical inolvidable. Hace un mes se encuentran en Kunmin, China, contratados por un hotel de este país oriental, en donde cada noche tocan su mejor repertorio de música colombiana y latina y entonando nuestras canciones hacen gozar a propios y turistas que llegan hasta esta tierra a divertirse. Una experiencia que los tiene realmente felices y con la cual actualmente fortalecen su camino musical y de vida, en esta oportunidad que muchos artistas han deseado y que hoy es para barranqueños que esperan sea el inicio de un camino exitoso en sus producciones musicales. Talento barranqueño en Kunmin, China, nos dejan ver por medio de videos la felicidad que viven y el talento tan grande que desde nuestra ciudad hoy le entregamos al oriente del mundo. Felicitaciones a todos los integrantes de maquinaria orquesta por esta gran experiencia. Qué bien, orgullo, barranqueño. Y viven la experiencia Petit Crep con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y él, por otra parte, les cuento que el colegio El Castillo lidera actividad de deletreo con cinco instituciones educativas de la ciudad. Esto con el fin de incentivar el amor y la pasión por el idioma español y la literatura. Aprender el lenguaje universal para los jóvenes se ha convertido en una de las grandes oportunidades para el futuro y es por ello que el colegio El Castillo promueve esta cátedra a través del deletreo. R, E, F, R, I, D, D, E, M, E, N, D, Refresión. El proceso se hace cada dos años. El colegio El Castillo lidera la actividad. Nosotros seleccionamos un juego virtual, un juego por internet de deletreo en inglés llamado Spelling Bee Contest. Se le envía a las diferentes instituciones educativas el link por internet para que los niños practiquen. Los docentes son encargados de hacer que sus estudiantes practiquen y luego hacen eliminatorias internas en cada colegio seleccionando los mejores deletreadores. Sumar a los mejores de todas las instituciones educativas en la ciudad, no solo en la escritura sino en la pronunciación de esta lengua, hace que el concurso de deletreo sea una herramienta para su vida profesional. Este evento es supremamente importante porque aquí conjugamos dos actividades muy importantes para el aprendizaje del inglés como lo son el Spelling Bee y el Festival de la Canción en Lengua Inglesa. Los estudiantes son muy motivados para aprender inglés, ya se han dado cuenta la importancia de aprender inglés, de hablar inglés, y de hacerlo de una manera correcta. Las competencias para este año logró más participación por parte de las instituciones oficiales. La participación ha sido maravillosa, hoy tenemos seis instituciones educativas oficiales, incluyendo al Castillo, serían siete instituciones. Vienen niños desde La Fortuna, tenemos niños del Blanca, Durán de Padilla, Real de Mares, técnico de Comercio, Camilo Torres, José Antonio Galán, y por supuesto nosotros el Castillo. Desde hace seis años el concurso de deletreo en inglés hace que los estudiantes se esfuercen y sientan el agrado hacia el idioma más importante del mundo. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, que pasen una feliz tarde, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre, chao, chao. Chao, Sara, hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, electroferia, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.